Bienvenido o bienvenida Piscis, ¿cómo estás? Hoy te traigo una lectura muy especial para ti donde vamos a ver qué tipo de energía se activa a nivel personal, a nivel amoroso para esas personas que tienen una persona especial, para esas personas que están solteras de tu horóscopo vamos a ver qué quieren decirte en este momento estas cartas Piscis vamos allá, y tienes la carta del soltar soltar, pero fíjate que la tenemos invertida yo sé que hay algunos tarotistas que no emplean las cartas invertidas yo sí, a mí me gustan mucho porque creo que le dan otro sentido y cuantos más tengamos, pues mejor, ¿no? soltar ¿esto qué significa en este momento? la tienes invertida y esto quiere decir que todavía estás atrapado en algo o con alguien que necesitas soltar, pero es que lo necesitas como el aire que respiras se activa para ti también, en este momento, la puerta del poder soltarlo quizás, ojo, porque quizás es muy difícil es muy difícil que en un tarot interactivo se pueda conectar al 100% pero aquí te están indicando que se activa para ti esa energía de poder soltar y es que antes quizás no podías por el motivo que fuera quizás tenías unos lazos que no te dejaban soltar ahora es como que por fin vas a poder hacerlo quizás hay algunos de vosotros que ya sentíais que se acababa una etapa de algo y por fin vas a poder soltar y marcharte soltar y marcharte soltar y alejarte ojo que ese tiempo que ha durado esta fase ha dejado huella fíjate que ahí tenemos esos círculos en el agua de la huella que ha dejado y esa vibración que ha emitido esta circunstancia de tu vida por supuesto ha dejado huella y esas huellas pues son más que necesarias para que crezcamos y que aprendamos sobre nuestro camino sobre nuestras vivencias y en este caso te dicen ahora al menos ya tienes esa capacidad de poder soltar sin sentir culpa y sin mirar atrás esa es la energía que se activa para ti tómalo como te resuene vamos a ver para personas con pareja o con persona especial de pistis a ver que quiere decirte este maravilloso tarot Dark Mansion justo en la cajita de descripción te dejo el enlace a la tienda y todos los enlaces a redes sociales wow la búsqueda ay es que eres un eterno buscador que nunca ha cesado te siento cansado pistis te siento cansado de esa búsqueda de esa búsqueda en soledad de esa búsqueda quizás sin alcanzar metas aquí veo pistis que están sumidos en una relación de pareja o con persona especial que no le ven más allá que no le ven futuro que no le ven la chispa donde se puede haber convertido una pareja pues en algo monótono donde se puede haber convertido un hogar en una prisión para algunos de vosotros no para todos y es el momento de buscar otro sitio de buscar tu yo interior de buscar una salida y ahora puedes hacerlo se van a venir para ti oportunidades para poder alejarte de esa persona porque aunque sea una persona especial y sea una persona con la que tú estás en este momento hay personas de pistis que se pueden estar sintiendo prisioneros de una relación eres prisionero de una relación pistis si te sientes así es el momento de buscar la salida más bien de buscarla de encontrarla al fin vas a tener como las oportunidades que necesitas para poder escapar de la prisión en la que te sientes preso y en la que te sientes preso en soledad sin apoyos sin ayuda sin amigos esto me lleva a pensar que hay muchas personas que a veces están dentro de una relación dentro de un matrimonio y se sienten atrapados sin poder salir porque no tienen escapatoria porque no tienen medios económicos porque no tienen medios de personas que les aconsejen o que les ayuden a cómo lo hago qué hago a partir de ahora o porque se sienten en la comodidad de mantener una relación porque sí porque les es cómodo y porque ahí están bien pues ahora para muchos de vosotros esto es para un grupo pequeño por supuesto llega esa oportunidad que estabas esperando para poder coger los trastos y marcharte wow personas solteras de piscis te dicen que para algunos de vosotros ahí llega una persona y fíjate que tienes aquí la justicia y tienes la luna llega una persona para ti que es conocida y que vuelves a reencontrarte alguien de tu pasado que sentiste que podía ser una relación de almas gemelas una relación de destino vuelve a tu vida vuelve a tu vida y es conocida es alguien con quien tú ya has estado con quien tú ya has tenido una relación o a la que sentiste que podía ser tu persona de vida tengo que decirte como señal que por esa persona has sufrido que por esa persona has sufrido y que hace un tiempo lo diste como por finalizado por perdido aunque no has podido olvidar ¿no? es como que nunca has dejado de pensar al 100% en esa persona nunca has acabado como de finalizar de finiquitar eso esa es como tu clave tu señal y aquí te dicen que esa persona puede retornar a tu vida necesito una carta más para esto wow puede retornar a tu vida y te dicen que la rueda del destino parece que no está a tu favor es posible que sientas que cuando te reencuentras con esa persona te la has encontrado simplemente como para revivir y para tener un mal día en el sentido de que cuando te la encuentras puedes sentir que no va a haber nada entre los dos sin embargo tengo que decirte que no tiene por qué ser así aquí se ven cambios positivos entre los dos ya que puede que ese encuentro reactive algo que se perdió en ese pasado tú ya me contarás en comentarios cómo te ha ido ese reencuentro con esa persona vamos a ver tu futuro económico cómo viene qué tipo de energía se activa para Pisces a nivel económico y tienes el 10 de bastos wow el 2 de copas y el 4 de copas puede que tu futuro económico vaya muy enlazado con esa persona del pasado puede que incluso para algunos de vosotros esa persona esté enlazada con tu entorno laboral tu entorno económico si es así déjame decirte que aquí te están alertando bueno alertando no porque no es una advertencia pero aquí te están dando señales de que puede reavivarse esa pareja por otro lado te dicen que a nivel económico vas a encontrar un socio o socia en este caso sobre todo para personas que están empezando proyectos iniciando proyectos vas a encontrar una persona acorde a ti acorde a lo que tú buscas y que te va a ayudar a enfrentar nuevas etapas positivas económicas vas a recibir la ayuda de amigos la ayuda de conocidos para hacer frente a esa economía y a ese proyecto que puedes poner en marcha por otro lado personas que buscáis empleo que buscáis métodos de ingresos te dicen que pronto vas a ver que tu esfuerzo que ese agobio que has tenido durante un tiempo a nivel económico ha merecido la pena porque al fin da frutos y vas a darte cuenta de quién de verdad está a tu lado y quién no vas a descubrir quiénes son tus verdaderos apoyos en tu vida personal en tu vida económica y en tu vida emocional próximamente porque en el momento que sueltes en el momento que sueltes tus trampas tus miedos y esa soledad que te ha llevado a aprender tanto cuando estés como en la cúspide de ese momento que estás a punto de alcanzar te dicen te dicen que vas a redescubrirte y vas a darte cuenta de quién de verdad quién de verdad está a tu lado quién te apoya y quién no voy a darte una carta que va a ser como la carta última la carta cierre de la lectura y tienes el sentido oculto y es que justamente hablando de las caras ocultas y de esas personas es posible que te lleves alguna sorpresa de quién puede estar siendo no siendo sincero contigo es posible que te lleves alguna sorpresa y que te lleves alguna decepción próximamente con eso pero no te preocupes porque al final de este momento fíjate lo que llega llega el arco iris y es que detrás de ese luto que puedes vivir porque no te esperabas algo de alguien algo de esa persona que para ti es especial o que ha sido especial vas a darte cuenta de que no ha merecido la pena y vas a darte cuenta de que tú vales más que todo lo que esa persona te ha proporcionado en este tiempo bendiciones y hasta la próxima